Gracias por acompañarnos este año, por estar con nosotros pese a la distancia, por abrirnos las puertas de su casa incluso en los momentos más difíciles. Por sacarnos sonrisas, por hacernos emocionar, por seguir trabajando y soñando junto a nosotros. Se nos va un año que nos enseñó mucho y estamos seguros de que viene un 2021 con más enseñanzas, con más fútbol y que nos unirá aún más. Brindemos por un nuevo año lleno de sueños hechos realidad. Brindemos por un año donde nuestro fútbol tenga cada vez mejores condiciones. Nosotros seguiremos con nuestro objetivo, como desde el primer día en que empezamos este sueño. Juntos lo haremos. Fútbol con Ecles desea, felices fiestas.